Porfirio Barba Jacob Parábola del Retorno Señora, buenos días. Señor, muy buenos días. Decidme, ¿es esta granja la que fue de recarte? No estuvo recatada bajo frondas sombrías. No tuvo un naranjero, y un sauce, y un palmar. El viejo huertecillo de perfumadas grutas, ¿dónde íbamos, dónde iban los niños a jugar? No tiene ahora nidos, y pájaros, y frutas. Señora, ¿y quién recoge los gajos del pomar? Decidme, ¿a mucho tiempo que se arruinó el molino, y que perdió sus muros, su acequia, su pajar? Las hierbas, ya crecidas, ocultan el camino. ¿De quién son esas fábricas? ¿Quién hizo puente real? El agua de la acequia, brillante, fresca y pura, no pasa alegre y gárula cantando su cantar. La acequia se ha borrado bajo la fronda oscura, y el chorro, blanco y fúlgido, ni riela ni murmura. Señor, ¿no os hace falta su música cordial? Dejadme entrar, señores. Por Dios, si os importuno, este precioso niño me puede acompañar. Dejáis que yo le bese sobre el cabello bruno, que enmarca entre caireles su frente angelical. Recuerdo, hace treinta años estuvo aquí en mi cama. Hacia la izquierda estaban la cuna y el altar. Decidme, y por los techos aún fluye y se derrama, de noche la armonía del agua en el pajar. Recuerdo, éramos cinco. Después, una mañana, un médico muy serio vino de la ciudad. Hizo cerrar la alcoba de Etonia y la ventana. Nosotros indagábamos con insistencia vana y nos hicieron alejar. Tornamos a la tarde cargados de racimos, de piñuelas, de uvas y gajos de arrayal. La granja estaba llena de arrullos y de mimos. Y éramos seis. Había nacido Jaime ya. Señora, buenos días. Señor, muy buenos días. Y adiós. Señora, muchas gracias. Señora, muchas gracias.